Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Karla Martínez. Me presento para todos los que son nuevos en este canal y para todos los que me están acompañando. Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les traigo las compras que he estado realizando para la nueva decoración que va a ser esta decoración de verano. Si tú quieres ver qué fue lo que estuve encontrando en las tiendas, el precio y cuál va a ser nuestra temática para esta temporada, te invito a que te quedes ahí y me acompañes a ver. Esta temática va a ser una temática de mar. Así es que van a ver por aquí estrellas, van a ver cositas de mar. Lo primero que les quiero mostrar van a ser estas hermosas estrellas de mar. De hecho, yo voy a estar utilizando puras estrellas de mar. Decidí utilizar solamente de estas. Estas están hermosas. Miren el color. Es un color azul, pero es un azul rey, muy fuerte. Y estas las conseguí en Burlington por $7.99. Miren, por aquí les voy a estar dejando el precio. Aparte de este color, amigas, también encontré unas en color blanco con un poco de dorado. Son idénticas, son del mismo tamaño, solo que este es azul. Y encontré esta en color blanco con un poquito de dorado en esta parte. Miren qué hermosa. Estas también traen su ganchito por si las quieres colgar en la pared. Ya tú decides cómo la quieres. También la podemos poner en las mesas. Y por acá tengo otras y es que estuve comprando tres. Vamos a ver cómo las acomodamos. Esta es la única que encontré en azul. Y estas dos son idénticas. Son blanco con un poquito de dorado. Miren qué hermosas. Están muy bonitas. Vamos a seguir con las estrellas. Ahora les voy a mostrar este paquetito de tres estrellas de mar. Miren, en color blanco. Estas las compré también en Burlington. De hecho, casi todas las compras son de Burlington. Y esta me costó $4.99. Están hermosas. Y las puedes utilizar en varias partes. Vamos a ver cómo las vamos a estar acomodando. Pero están muy bonitas. Ahora les quiero mostrar este letrerito que estuve adquiriendo en la tienda de Burlington. Por el precio de $4.99. Está ideal para esta temática. Está muy bonito. Es de madera. Y miren qué bonito está. Este paquete de libros que trae cuatro libros. Simula que trae cuatro libros. Y el precio fue de $7.99. Miren, está muy, muy barato. Trae aquí un listón de yuten. También trae unas ramitas de eucalipto. La frase que tiene aquí está hermosa. Me encanta. Y el color es color blanco. Está muy, muy bonito y a muy buen precio. Vamos a seguir con esta vela. Es una vela con esta tapadera. Me encantó la tapa. Miren qué bonita. Si pudieran oler. Huele riquísimo. Dice que es de jazmín. Y trae gardenia. Y pues es de mar. Aquí dice. Está hermosa. Esta la compré en Rose. Por el precio de $8.99. Ay no. Huele bien, bien rica, chicas. Y lo mejor es la tapa. Miren qué bonita se ve. La podemos utilizar nuevamente cuando se termine. Está muy bonita. Pues vamos a seguir con las compras. Miren qué bonito. Este me encantó. Este lo compré en Rose. Por el precio de $9.99. Yo lo voy a utilizar como jarrón. Este es de vidrio. Y trae su base de yuten. Y se puede retirar. Miren qué bonito. Me encanta como para agregarle agua y unas flores naturales. Ya se imaginarán cómo se verá. Me encantó. Está muy bonito. Y me gusta mucho este tipo de material para esta temporada de verano. Está hermoso. Vamos a seguir con estos pequeños ginger o jarrones. Miren qué bonito. Se los estuve mostrando en el tour por Burlington. Este me costó $12.99. Está bellísimo. Es un color gris pero muy bajito. Con blanco. Miren trae su tapadera. Está hermoso. También les quiero mostrar esta charolita. Que es del mismo material que el que les mostré hace ratito. Miren es igual que este. Nada más que este es en tono madera. Y este es blanco. Este me costó súper económico. $5.99 chicas. Encontré este hermoso barquito de mar. No puede faltar algo así para esta temporada. Para esta decoración no puede estar faltando un barquito de mar. Este estuvo costándome $7.99. Trae blanco, celeste. Está muy bonito. Me encantó. Y miren qué bonito se va a ver. En Burlington también lo estuve adquiriendo. De ahí nos vamos a pasar a esta que es una para poner la cuchara. Está muy bonito. Dice este hogar es bendecido. Y miren es en tono celeste con azul. Está muy bonito. Este me costó $3.99 en la tienda de Burlington. Y va a combinar súper bien en la cocina. Para mostrar las tazas que estuve comprando. Miren qué hermosas adquirí dos. Pero les quiero mostrar primero esta que me encantó. Miren es en tonos celestes con azul. Azul rey que es el que voy a estar utilizando. Y trae un toque de dorado. Yo le quiero estar poniendo ya dorado a mi casa. Esta me costó $4.99. Y es de mamá. Yo sé que es del día de las mamás. Me gustó. Me gustan los colores. Y la vamos a poder estar utilizando. También encontré esta otra que dice sé feliz. Así es que todos tenemos que ser feliz. Recordar esta frase que hay que ser feliz cada día. Esta me costó $3.99 también en Burlington. Las dos las adquirí en Burlington, chicas. Están muy económicas en Burlington. Porque miren esta para los $4.99 que me estuvo costando. Creo que está súper bien el precio. Ideal. El color dorado. No, no, no. Está muy, muy bonita las dos. Ahora les quiero mostrar este paquete de vasos. Que es un set de cuatro. Este me estuvo costando $7.99 en la tienda de Burlington. Y trae este diseño de mar. Trae unas estrellas, unas conchas. También trae unos caballitos de mar. Está muy bonito. Y lo vamos a estar utilizando en el comedor. En la decoración del comedor. Y es de plástico. Es un plástico duro. Pero muy resistente. También compré estos secadores. Que son para la cocina. Toallitas para la cocina. Es un azul rey. Me costaron $8.99. El paquete es de cuatro. Está muy bonito. Muy diferente. Miren. Trae como estos pomponcitos abajo. Este detallito abajo. En la parte de abajo. También trae este detallito en medio. Están muy bonitos. La tela es muy resistente también. Muy buena. Es gruesa. Y pues me gustó porque es azul. No trae ningún diseño. Pero va a estar muy bonito en la cocina. También estuve agarrando estos dos arbolitos. Estos me costaron $3.99. Son dos maceteras. Las que estuve comprando ahí en Burlington. Están $3.99 me gustan para la área de la chimenea. Una en cada orilla. Sabe muy bonito. Y para que le de ese toque verde. Están muy bonitos. Miren qué bonitos están. Voy a pasar al baño. Lo que estuve adquiriendo. Compré esta jabonera. Es en forma como de una concha. Trae este detalle en color azul rey. Está muy bonito. Y me costó $3.49, $3.50. Estuvo súper económico. Y está muy bonito. Al baño. Para el baño también estuve agarrando esta cortina de estrellas de mar. Es blanca. Y trae puras estrellitas de mar en color azul. Esta me costó $10.99. Miren aquí está el precio. Esta trae sus ganchitos. Y la cortina. Está muy bonita chicas. Y la voy a estar utilizando para el baño. Compré este en la tienda de Rose. Que dice Dios bendiga tu hogar. Está muy bonita la frase que dice este cuadrito. Por eso lo estuve comprando. Es de madera. Trae madera muy clarita. Y me costó $5.99. Miren está hermoso. Y también ahí mismo en Rose. Estuve comprando estos dos cuadritos. Por $14.99. Y también son de mar. Miren aquí trae las imágenes de cómo se va a ver. Trae dos conchas. Está muy bonito. Y es de playa. Me gustó porque son en colores neutros. Así que lo vamos a poder utilizar en otras. Pues en otras ocasiones también están hermosos. Y son dos. Ahora les quiero mostrar las fundas que estuve comprando en Amazon. Las compré dos. Estas venían en un paquetito de dos por $14.99 creo. Y miren son estrellas de mar. Una es estrella de mar y otra es un caballito. Me gusta solamente cambiar los cojines. A lo mejor solo voy a estar agregando unos en blanco. Pero miren estas fundas están muy bonitas. Vienen dos en el paquete. Y la tela es muy buena. De atrás es un color como cremita. Como el sillón. Así que va a combinar súper bien. Estas son... La medida es de 18 por 18 chicas. Y por último también estuve pidiendo estas otras dos fundas. Estas son en color azul rey. Recuerden que es el azul que vamos a estar utilizando. Estas son dos. Traen su cierre en la parte de abajo. Son de panita. Y estas me costaron en dos por $12.00. Creo $10.00. No recuerdo muy bien. Pero les voy a estar dejando el link en la cajita de información. Estas compras las hice en Dollar Tree por $1.25 todas. Y miren qué hermosas cositas estuve encontrando. Como estos letreros de tus cuadros. Son para colgar. Me gustaron los dos estilos. También encontré estas que son para la cocina. Las voy a estar utilizando ahí. Y trae dos. También encontré estos letreros. Estos pequeños letreros. Están muy bonitos. Y los colores son los que voy a estar utilizando. Miren qué hermoso cada detalle. Tiene en esta parte estas bolitas de madera. Que se me hacen tan bonitas. También encontré estas dos estrellas. Que son de cerámica. Y miren este detalle tan real. Me encantaron. Y por $1.25 están súper bien. También conseguí este letrero. Este me gusta para el área del baño. Está muy bonito. También conseguí estos dos portabelas. Bueno, yo así los voy a estar utilizando como portabelas. Voy a estar agregándole una velita aquí adentro. Y los compré en color azul rey. Están hermosos. También conseguí este pequeñito. Este se puede utilizar para poner alguna vela. También algunos dulces. Y miren el detalle que tiene. Tiene una pequeña estrella. También tiene este listón que es juten. Y encontré este paquetito de estrellitas de mar. Tienen tres por $1.25. Lo que más me gustaron fueron estos platos que tiene Dollar Tree. Tiene este diseño de estrellas. De conchas en color blanco. En azul rey. En celeste. Están hermosos. De estos compré cinco. Y por último encontré estas ramitas. Compré tres ramitas. En color verde. Yo les recomiendo a que pasen a Dollar Tree. Hay tantas cosas tan bonitas para este verano. Llegamos al final de este video. Espero que este video te haya gustado. Que las compras que estuve realizando te hayan gustado. Verlos en un próximo video. No se vayan a perder los siguientes videos que voy a traer. Ya voy a empezar con las decoraciones de mi casa. Para este verano. Con esta temática de mar. A mí me encantaron todas. Lo que más me gustó de estas compras fueron mis estrellas de mar. Se van a ver súper bonitas. Déjame en los comentarios qué fue lo que más te gustó de estas compras. Y también me gustaría que me platicaras. Pues de qué vas a decorar tú en este verano. Si vas a estar cambiando tu decoración en alguna... En algún color o algún tema en específico. Me gustaría que me contaras. También los quiero invitar a todos los que son nuevos por aquí. Que van pasando. Y no se han suscrito a mi canal. Los invito a que se suscriban. Es completamente gratis. También los invito a que me dejen un comentario. A mí me ayuda bastante sus comentarios la verdad. Para que así YouTube... Pues a más personas les pueda... Recomendar mi video. Así es que me van a ayudar mucho de verdad. Si me dejan un comentario. Pueden dejar lo que ustedes quieran. Alguna opinión. O me pueden platicar algo también. O saludar. Yo ahí les voy a estar contestando a cada uno de ustedes. También... Quiero... Quiero agradecerles a todos por haber estado aquí. Por haberme acompañado hasta el final. Nos vemos en un próximo video. Les mando abrazos. Y muchas bendiciones hasta donde quiera que estén. Bye! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.